qué tal cómo están bienvenidos al canal en esta ocasión pues quiero hablarles de estas dos fragancias de fraichelas cuales me tienen completamente sorprendida y enamorada vamos a empezar con libre le perfume esta fragancia es de tipo avainillada con una nota de lavanda las libres se caracterizan por tener esas dos notas así como destacadas las cuales son así como floralitas elegantes bastante femeninas pero esta tiene algunos toques diferentes los cuales me encantaron si ya me gustaba la primera versión esta me puede enamorar más todavía y bueno esta tiene una nota de azafrán tiene abatonca y miel si el azafrán y el abatonca hacen de esta una fragancia cálida especiada la azafrán le da ese toque especiadito a las notas pero sin agobiar la verdad es que me encantó un toquecito de miel si se puede sentir tiene también una nota de jazmín en la vainilla sobre todo ya saben que es a la par de lo que es la lavanda y algunos toques cítricos en general que les puedo decir me tienen completamente cautivada es un perfume el cual he disfrutado bastante de traerlo puesto incluso me traje esta presentación que es un poquitito más grande porque desde que lo probé en el corcho me gustó súper recomendado bien femenino lo pueden portar en temporadas de frío en cualquier hora del día en lo personal me fascinó no sé qué tan bien se pueda llevar conmigo en climas más cálidos pero para el frío está súper recomendada todavía nos queda un poquito de tiempo más de frío por si la quieren comprar a ver qué tal les parece pero se las recomiendo muchísimo es un aroma bien especial el cual me fascinó sí como les digo con el adn del primero pero este más de tipo cálido especial para que si estamos viendo el color del líquido no nos dejemos llevar y pensemos que sea una fragancia súper avainillada no está bastante equilibrada la vainilla es algo que me gustó recomendada al 100% vamos con scandal le parfum quiero decirles que está si bien tiene algo del adn igual que el primer escándalo no sé este lo siento súper delicioso aparecen poquitas notas por ahí aparece que tiene jazmín caramelo sal y vainilla nada más estas notitas pude encontrar pero quiero decirles que es una delicia de fragancia la cual también me gustó muchísimo ya saben caramelo básicamente acompañado con el toque floral esa florecita blanca vainilla sobre todo y un toque de sal que creo que le da bastante equilibrio a las demás notas es una fragancia la cual la siento como coqueta un poquito sensual y tal vez para 18 años en adelante no para menores es una fragancia algo sensual la presentación nos habla un poquito de eso y tampoco es demasiado ni avainillada ni un caramelo estridente sino está súper balanceado a mí me gustan los perfumes dulces pero no tan pesados y creo que está está en una medida perfecta de combinación de notas y entonces pues que les puedo decir se las recomiendo bastante son dos fragancias que me han gustado muchísimo que disfruto mucho y que están perfectas para climas así más frescos no sé cuál de las dos me guste más pero creo que la libre es la que más me gustó de las dos aunque esta no se queda atrás las dos se las recomiendo bastante y pues como les digo aprovechar ahorita que todavía queda un poquito de clima fresco para poder usarla si bien son fragancias que tienen el adn de la primera versión que fue lanzada de cada uno de estos perfumes tienen toques especiales y diferentes este es un perfume como les comento más elegante con mucho porte delicioso femenino huele a perfume caro y este es como más sensual con un toquecito más gourmand por el caramelo pero no deja de ser una fragancia llamativa y sensualona ninguno de los dos es abrumante ninguno de los dos se siente pesado ni se sienten tampoco sintéticos completamente recomendados que si todavía no los tienen pues vayan a comprarlos todavía nos queda un poquito de temporada fresca para poder disfrutar de ellos están completamente deliciosas las dos fragancias están de 10 y que les puedo decir cuál de los dos me gustó más pues creo que me gustó un poquito más el libre porque pues destaca un poquito más lo floral y me gusta más a mí lo floralito pero los dos en general son fragancias de 10 gracias por estar una vez más conmigo nos vemos en el siguiente vídeo